Hey, ¿qué tal mis inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy muchachones, vamos a estar jugando ya lo que sería el resto de las misiones que nos trajo esta actualización mensual Ya vieron que jugamos la supermisión en directo hace unas horitas, tiene muy poquito Y ahora vamos a pasar a jugar lo que sería el asalto muchachones, los asaltos a la base sombría Vamos a entrar a la dificultad legendaria y vamos a ver por ahí los premios que nos van a dar Porque la verdad es que están bastante, pero bastante cool muchachones Voy a hacer unos pequeños cambios por aquí, uh, mira, tenemos a Black Widow libre Tenemos aquí, ¿sabes qué? No, vamos a llevarnos a los dos papus de papus Y pues obviamente acompañados de la reina de MCOC, por si algo se nos complica, pues estar preparados, ¿no? Ok, durante 20, 30 minutos Y no me puedo salir, ¿verdad? No me puedo salir, ¿cierto? A ver qué dice Si andamos la misión se perderán los progresos, debes pagar una tasa para volver a entrar Uh, ya vieron, ojo al dato si se van a salir, chavos Entonces, traten de entrar preparados O sea, ahorita vean más o menos No sé si es aleatorio O de plano lo que se haga diario O sea, porque si es lo que se haga diario Por favor, confirmenmelo el día de hoy Miren, vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Vamos a hacer lo siguiente En este video, coméntame Erxen, me salió lo mismo que a ti Si no le salió lo mismo Díganmelo Para que yo, este, revisa Ah, como me estresa Ah, no, no, no quitaron el sonido Y yo ya me estaba enojando Perdón, gente Es que no se escucha, ¿no? Ah, es que yo lo tengo silenciado Disculpen, señores Disculpen, disculpen Les digo, coméntenme Erxen, a mí me salió lo mismo que a ti Para que, si quieren, puedo traer video diario de esto O sea, realmente puedo traer video diario de esto Porque se ve que si es una pasada medio larga Entonces es bueno que lo tengamos en cuenta Digo, también hay que ver los premios, ¿no? ¿Qué tal que los premios son porquería? Pues para que te la traemos diario, ¿estás de acuerdo? Vamos a verlo así, muchachones A ver qué tal Ah, caray, ¿qué pasó? Es que les digo que mi gatita se sube a la mesa Baja las cosas Luego por eso les cierro que no entre aquí Porque ahorita voy a enseñarles algo Luego se sube aquí Y brinca acá arriba O sea, es una cosa bien loca, gente La verdad es que es una cosa bien loca Bien, vamos a continuar con esto Pues la verdad es que los primeros enfrentamientos Han sido medio fáciles Porque traemos a la Ghast Pero vamos a irle cambiando ya un poquito Porque creo que sí nos estamos pasando de lanza Peleando con Ghost Entonces vamos a cambiarle un poquito de Apocalipsis Mira, tenemos tres cargas directas A la bestia, ¿en serio? Ok Vean eso Ya tenía ratito que no peleábamos con el Apocalipsis Oye, como que ya te me vas volviendo inmune Gracias, nene A ver Igual vayanme contando, muchachones Que, ah, caray, ¿qué pasó ahí? ¿No me dejó moverme? ¿Ah? Ah, esto era lo de la nueva mecánica de juego, ¿cierto? ¿Tú? ¡Oh! ¿Ya vieron? Que no te deja moverte Está padre Está padre, está padre, está padre Pero pues no eres reto para Apocalipsis Se lo siento mucho Estuvo bueno Igual vayan viendo que nos van dando ahí como unas cositas Ahorita voy a ponerlo más, más despacito Ahí ya se vamos a darle con Ghost Porque nos va a causar daño con su... ¿Cómo se llama? ¿Limbo? Entonces vamos a hacerlo así Igual no sé si es que vamos a poder entrar a todas las dificultades Para farmear, no lo sé Pero te revisamos Mira, a eso me refería El limbo nos va haciendo daño Pero nosotros tenemos el incorpóreo Así que nos despreocupamos Uh, no, no me dejó hacerme para atrás Pero sí me deja hacerme hacia enfrente Qué curioso Qué curioso, qué curioso Se ve curioso porque siento que eso Es que no sé qué tan buena adición sea Ya cuando te pones a verlo así en plan completo No sé qué tan buena adición sea ¿Él se puede volver jinete del Apocalipsis? No, sí Porque tiene que ser un mutante Hasta donde yo tengo entendido Creo que tiene que ser un mutante Y técnicamente yo no me puedo volver Mi propio jinete del Apocalipsis O sí, hasta donde yo recuerdo Pero bueno, no importa Vamos a seguirle peleando muchachones Y les digo Los enfrentamientos hasta el momento No nos han puesto a nadie Que tú digas Bro, estás súper ultra mega complicadísimo O sea, yo creo que lo veo Muy, muy accesible hasta el momento Obvio, voy con rango 5 Si lo que tú quieras Pero me refiero a los enfrentamientos Creo que el único enfrentamiento Medio complicado Que pudieran llegar a tener Sería Magic O sea, yo creo que Ella sí puede llegar a complicar las cosas Si no le das, no sé Con una Quake, por ejemplo Ok, vieron Es que esos cambios Que está haciendo Me causan mucha curiosidad No creo matarla, ¿no? A ver Casi, gente Casi, casi Que me la ando matando Esa nueva mecánica Que según Kaban Iba a incluir No sé Me está causando muchos Muchas preguntas ¿Sabes? Como que tengo varias dudas Con eso Ok, vamos a entrar ahora Con Cosmic Ghost Rider Aunque no sé No, creo que mejor Que con Ghost Porque este tipo Tiene la copia de poder Entonces, ¿para qué quieres Que una de esas Nos andan complicando la cosa? Y pum, vale Igual me gustaría Muchachones Que me fueran comentando Si es que le sale otra cosa O sea, en plan de que Le salgan otros personajes ¿Cuáles le salieron? ¿Y cuáles creen que son Las variaciones más difíciles? Porque Yo creo que al final de cuentas Lo que necesitamos es Pues apoyar que todo esto Mira, ahorita van a ver Cuando termine esta pelea Nos va a dar unas moneditas Mira Esas cosas de ahí ¿Qué son? Radiación gamma Y se supone que esto Lo vamos a poder utilizar En una tienda Hasta donde yo recuerdo Esto se va a poder utilizar En una tienda Entonces Ahorita vamos a ir a verlo Vamos a verlo ahora sí Con Cosmic Ghost Rider Que casi no lo hemos utilizado Mira, motorista Fantasma cósmico Ya Andale Primera sentencia Y activamos Vigilancia Mira que curioso Eso me hubiera servido mucho Ah, vean, vean, vean Como no me deja moverme O sea Técnicamente me puedo mover Pero no me puedo mover No, a ver Ve, no me deja moverme Y eso no está chido Oh, se me olvidó poner el no molestar Denme un momentito Déjenme poner el no molestar Perdónenme, chavos Perdónenme, perdónenme Se me olvidó poner el no molestar Vámonos No, no me daba tiempo Llegar al ataque fuerte Así que bueno Esa mecánica no sé En serio Tengo mis dudas, chavos Tengo mis dudas ¿Ustedes qué opinan Sobre esa mecánica? De que no te deja moverte Es que No, ¿cómo crees? Es que no puedo hacer nada No me gusta No me gusta esa mecánica No me gusta No, 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 no O sea, porque De nada sirve Que tengas habilidad Para mover los dedos Mira I am root Esta, esta porquería Es la nueva mecánica Dice The attackers become rooted O sea, ¿pero qué es rooted? Durante un ataque del especial Dice que Nos volvemos rooted Rooted champions cannot move But still can attack Block and dodge O sea, no me puedo mover Pero puedo seguir haciéndolo todo Pero el efecto aún así me contó O sea, aunque Aunque lo eludí Me contó el efecto Bueno, a ver Vamos a Vamos a seguirlo probando No sé Pero esa cosa de De root No me agrada Porque beneficia a Kabam No nos beneficia a nosotros Y eso no me agrada Porque ¿Te imaginas personajes Que sean Casi imposibles De que Eludamos Sus ataques? No lo sé No me agrada No me agrada O sea, a priori No me agrada Necesito irle entendiendo Necesito irla experimentando Y tal vez Y tal vez Si me termine agradando Pero al menos En este punto Guacala No la quiero Ok Digo, tal vez con ghost Digas tú Es más fácil, ¿no? Porque ghost Haz incorpóreo Y haz lo que gustes Pero es que no todo el tiempo Vas a pelear con ghost ¿Estás de acuerdo? Ok Digo, es una mecánica Medio entretenida Porque te plantea Un reto nuevo Pero te digo ¿Qué tal si me estoy Enfrentando a un punisher Inbloqueable? No me vas a dejar moverme ¿Y cómo voy a bloquear? ¿Estás de acuerdo? O sea, a eso me refiero No sé, chicos No sé No sé, no sé, no sé Por ejemplo, ahorita Con Iceman Pues no hubo tanta bronca ¿Estás de acuerdo? Porque De cierta forma Ghost Puede hacer todo eso Sin problemas Pero No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé No estoy de acuerdo La verdad A ver, vamos a darle a ese chaval Para que vayamos viendo Oh, mira esa regeneración Papu Es que les digo Que Apocalipsis es Yep Yep Vamos a empezar A refrescar desventajas Mira Por ejemplo Hay que no me dejó moverme A ver, otra vez A ver, otra vez Porfa Otra vez Porfa 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 Otra vez Necesito que me lo hagas otra vez Una vez más O sea, puedo eludirlo Pero no me deja moverme Qué curioso Qué curioso Qué curioso Ok A ver, otra vez Mira, ya viste Puedo eludirlo Pero no me deja tirarme Para atrás Hmm ¿Qué tan bueno será eso? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Creen que nos terminamos Acostumbrando a algo De este estilo? O sea, ¿ustedes creen Que esto es bueno? O sea, ¿creen que es una buena adición? O tampoco les late ¿Qué opinan, chavos? ¿Qué opinan? También pónganmelo En los comentarios Porfa A ver, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que mandaron? Ok 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 Miren, por ejemplo Con él A ver, vamos Vamos a verlo Vamos a verlo Por ejemplo Yo lo que les digo Es que siento que Donde va a estar difícil Es en algo así Mira, espérame Déjame ver si logro hacer Que me active el super 2 Mira Déjame ver si logro hacer Que lo active Ve O sea, dime ¿Cómo eludo eso? O sea Si no me dejas Tirarme para atrás ¿Cómo lo eludo? ¿Sí me entienden? O sea Ataques que fácilmente Puedes evitar Tirándote para atrás ¿Cómo los eludes? Eso Eso es como lo que no Como lo que no capto De este nodo O sea, ¿cuál es el sentido? No sé Como que no me agrada mucho La verdad es que no me agrada mucho Pero bueno Ya terminamos esta misión En dificultad legendario ¿Nos van a dar algo más? No Solamente lo que nos fueron dando Por piecitas Y vamos a ver En dónde se utiliza esto, chavos Y qué es en lo que nos va a apoyar Ah, ok Solo puedes entrar una vez Ojo Entonces sí Fíjense bien En qué dificultad van a entrar Porque solo puedes entrar una vez Por lo que estoy viendo Y esto se supone Que nos va a funcionar Aquí En los productos De la De primera de Fixit Ok Aquí es donde vamos a Poder utilizar esto Que se supone Que yo ahorita Bueno, tengo varias Pero no quiero comprar nada todavía Vean Podemos comprar todo esto Ok No sé si lo vamos a poder Comprar todo No lo sé Y a priori Un millón y medio Un millón y medio Un millón y medio Este que es un selector De qué No manches En serio Y bueno Se supone que es la gema Con un título El inmortal Yo quiero Yo quiero ese título Yo quiero ese título Definitivamente Yo lo quiero Me agrada Me agrada Oye Como que el pelo Me quedó un poquito Extraño Pero bueno Chavos Aquí está la misión mensual Les digo Pónganme en los comentarios Porfa Si es que Les sale La misma Y Si les sale La misma Diario a primera hora Les traigo el video Para que sepan A qué se van a enfrentar Y no los agarre Desprevenidos Chavos Igual Díganme si les gustaría Que hiciera eso Y sin más Por esta ocasión Ha sido todo Mis muchachones Los verás en un siguiente video Cuídense Chau chau